Muy bien, vamos a resolver este problema. Nos habla de un cono vial, los conos que se utilizan en la carretera y dice que tiene un diámetro de 12 centímetros. Recordemos que tenga un diámetro de 12 centímetros, quiere decir que el radio mide 6 centímetros porque el diámetro es el doble del radio y una altura de 20 centímetros. Podríamos entonces eventualmente tratar de hacer un dibujo que nos guíe. Este sería nuestro cono vial y estaría representado por un radio de 6 y una altura de 20. La superficie lateral está hecha de plástico, tal como lo visualizamos en este dibujo y ese costo es de 5 por cada centímetro cuadrado. Cuando nos están hablando de centímetros cuadrados, nos están hablando del área que tiene este cono. Además, en cada cono hay que pagar 3.000 colones en el proceso de darle forma y debemos averiguar cuál es el costo de producir 25 conos. Bueno, para poder determinar cuál es el costo de 25, primero vamos a determinar cuál es el costo de un solo cono porque ya teniendo la de 1 sabemos que todos los demás van a ser iguales. A la hora que me hablan de este material que rodea al cono, lo que me están hablando es de la superficie lateral y el área para encontrar la superficie lateral es el área lateral. El área de la superficie lateral se encuentra con la fórmula pi por r por g, donde r es el radio y g es la generatriz. De manera que tendríamos pi por 6 por generatriz. La generatriz no la tenemos. Debemos buscar el valor de la generatriz tal como lo hemos hecho en otros ejercicios. Visualizamos que un triángulo, rectángulo, que genera este cono, estarían los catetos midiendo 20 y la generatriz viene siendo la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a utilizar Pitágoras, generatriz al cuadrado. Es lo mismo que tener un cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Por lo tanto, tendría 400 más 36 y eso es 436 sumado. Por lo tanto, la generatriz es la raíz de 436 o lo mismo que decir su equivalente que sería 2 raíz de 109 o su equivalente en decimales que es aproximadamente igual a 20,88. Para qué necesitábamos la generatriz para colocarla en la fórmula del área lateral que sería ya 20,88 o esto lo podemos sustituir por raíz de 436 o por 2 raíz de 109. En este caso voy a utilizar 20,88 por lo tanto, piques 3,14 por 6 por 20,88 nos daría un equivalente de 393,38 bien redondeado unidades al cuadrado en este caso centímetros cuadrados. Esto es la cantidad de material que se involucra para realizar o confeccionar un cono. Si volvemos a leer el ejercicio dice que la superficie lateral está hecha de un plástico cuyo costo es de 5 colones por cada centímetro cuadrado. Por lo tanto, tendríamos entonces un costo de 393,38 unidades cuadradas por 5 colones y esto entonces 393,38 por 5 colones nos daría un costo de 1,966,9 colones. En este caso esto no ha terminado aquí porque además dice el ejercicio cada uno de estos conos tiene que pagar 3,000 colones en el proceso de darle forma. Es decir a estos 1,966,9 le tenemos que sumar los 3,000 colones que le dan forma. Es decir tendríamos 4,966,9 colones que es el costo de uno solo y la pregunta nos hacen por 25 conos es decir ya 4,966,9 es el costo total de un cono por lo tanto ahora los 4,966,9 los voy a multiplicar por 25 unidades y eso nos daría un costo de 49,172,5 que aproximadamente redondeado adecuadamente sería 49,173 colones los 25 conos completos los 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 Gracias por ver el video.